Mil millones de pesos costó la implementación de una de las primeras obras contempladas en el plan de mejoramiento de las conexiones de la costanera norte con la autopista central. Ayer fue habilitado el nuevo túnel Viva Z que conecta directamente con la autopista central hacia el sur para descongestionar la antigua salida que concentraba tanto a los destinos hacia el sur como los que iban en dirección al norte. La propia presidenta de la república, Michelle Bachelet, fue la encargada de dar la orden para que se iniciara el tránsito en este viaducto que pasará por debajo del río Mapocho y Avenida Santa María para empalmar más adelante con autopista central. Además de la nueva salida Viva Z, están contemplados los trabajos en la salida a la Concepción y mejoramiento de Avenida Kennedy. Inamoramos no solo un túnel, sino una nueva manera de trasladarse más rápida, más segura, donde se encuentran dos de las vías más importantes de la ciudad de Santiago. Definimos la construcción de esta obra por su necesidad, por la importancia para la ciudad y para los ciudadanos. En horario punta, lo decía el ministro, más de 2.000 vehículos realizan el cambio entre ambas autopistas con un gasto de tiempo de 15 minutos en promedio. ¿Cómo no va a ser un gran avance esta obra si ese tiempo ahora me dicen que se va a reducir a menos de un minuto de viaje? Además, este túnel permitirá que también los vecinos de la Comuna de Independencia y quienes transiten por la calle Viva Z puedan utilizar también de mejor manera su barrio, recuperar sus calles en un entorno más humano y sin la presión constante de la congestión que se generaba en la superficie.